Mío, ¿cuánto te mide el pet? No, ¿quién la tiene más? ¡Hagan eso! ¿Ah? ¿Cómo? Gracias por taparme, hijo de nuevo, pendejas. Estaba rico, pero era muy grande, era muy grande y era como muy duro, o sea, era como difícil de tragar, de verdad, muy muy difícil de tragar esa vaina. Bueno, una cosa importante, locochón, me ha caído muy bien. Hoy estábamos hablando de las diferencias, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué como somos nosotros? Yo soy igual, ¿a quién es igual? Duxo es así también en sus streams, así igualito. Así son las... ¿Cómo son las streams de...? ¡Hola, Polo! Ok, amigos, le voy a aplicar. Bueno, le voy a aplicar a la cámara. ¿En este video, Dix? En este video... ¡Hola, todos! En este video, vamos a mostrar a nuestros Dix. ¡Hola, gays! ¡Hola, gays! Voy a mostrar mis dos nuevos Filipinos en directo. ¡Jajaja! A ver...